De sobra sabes que incluso ahora te quiero, que yo te quiero a todas horas Y lo que quiero aquí mismo ahora es que tú también me tengas toda Ahora quiero, quiero que me folles, que tú me folles, luego haremos el amor Ahora quiero, quiero que me folles, después, después haremos el amor Este amor que es imperfecto y descabellado es nuestro amor Es insuficiente, indescriptible, inagotable y hasta incómodo Es inconexo, pero es inmenso, no es indoloro, pero es nuestro amor Por eso ahora quiero, ya sabes que después haremos el amor Este amor que es insolente, este amor es nuestro amor Es indomable y es inconcluso, inclasificable, pero inevitable Este amor es nuestro amor, y es indomestible Este amor es nuestro amor, no es justo o no